¡Hey! ¿Qué tal, colonos del espacio? Bienvenidos al canal Estrategia Espacial en Español. Y hoy venimos con un top de los 5 juegos de estrategia espacial con más naves de batalla por partida. Número 5. Star Wars Empire at War. Empezamos el top con una joya de la estrategia espacial ambientada en el universo de Star Wars en la era del Imperio Galáctico y la Guerra Civil Galáctica. Star Wars Empire at War podía llegar a tener batallas increíblemente épicas. Cazas imperiales y rebeldes, fragatas, destructores, cruceros estelares y hasta estaciones espaciales de batalla podían aparecer en las batallas en el espacio. Y junto a su modo de visión cinemática hicieron de este juego una gran joya. El único pero y el porqué de que este juego esté en el último puesto de este top es que había un límite muy bajo de las naves que podían aparecer en cualquier mapa espacial. Si simplemente hubieran aumentado algo más ese límite, este gran juego hubiera podido sin dificultad escalar más alto en este top. Aún así un gran juego que recomiendo a todos los amantes de la estrategia espacial y a los fans de Star Wars. En el top 4 nos topamos con un juego del año 2008 creado por Paradox Interactive que supuso toda una revolución en su época. Quitando que el mapa estelar podía llegar a tener hasta 5000 sistemas estelares, sus batallas espaciales tampoco se quedaban cortas. Literalmente no había límites de naves en las flotas. Ya fuese en el espacio profundo o en la órbita de un planeta, sus batallas se caracterizaban por dos cosas. Ser visualmente muy atractivas tanto para el público de aquel entonces como en parte para el de ahora y por ser muy muy grandes. Realmente podías llegar a pensar que eras un pequeño caza en medio de una gran batalla espacial. La empresa Calypso nos trae la medalla de bronce en este top. Este título era el típico juego de estrategia espacial 4X. Pero con gráficos altamente visuales y con efectos de misiles, rayos, plasma, láseres, explosiones y cazas que hasta el momento no ha superado ningún otro juego espacial 4X. Sus batallas eran inmensas. Podías observar las naves tanto en la lejanía como en la cercanía, como si fueras un caza espacial. Puede haber tantas naves en este juego que a veces resulta muy difícil controlarlas a todas una por una. Ya que en ocasiones en este juego es necesario controlarlas individualmente al haber naves especiales y capitales para un tipo de función específica. Y puede resultar muy fácil desorientarse con tantas naves en la pantalla de un ordenador. Sin duda tendrían que haber creado una forma de crear flotas en el juego, en vez de basarse solo en naves. Y es por ello que no llega más arriba en este top. En el número 2 nos encontramos con el único juego online de esta lista, Nobus Aeterno. Realizado en el 2014, Nobus Aeterno es un juego multijugador masivo online que te permite controlar un imperio espacial. Junto a cientos de jugadores participando con tus flotas en increíbles y gigantescas batallas espaciales por el universo. Sin apenas haber límite para las naves espaciales en estas batallas, aparte de la velocidad de tu internet, las batallas en este juego son increíblemente gigantescas. Sin apenas espacio entre las propias naves para poder moverse. Por contrapartida decir que para poder jugar a este juegazo hay que pagar una suscripción mensual y se necesita una muy buena tarjeta gráfica y un buen procesador, junto a una buena y rápida conexión a internet. Aún así se queda con el segundo puesto de este top por sus gigantescas batallas. Número 1. Star Ruler 2. El gran premio se lo lleva en este top el título Star Ruler 2. Y creo, casi al 100% que todos van a estar de acuerdo conmigo. Este juego es el que más naves de batalla tiene. Por el simple hecho de que no creas naves en el juego, sino flotas. Y cada flota en este juego tiene un mínimo de unas 100 naves espaciales de batalla. Algunos pensarán que esto es trampa. Pues ya hay otros juegos espaciales en los que se juega con flotas en vez de con naves. Pero esto no es del todo cierto. Por el simple motivo de que en esos juegos las naves que componen una flota no existen como tal en el juego. No puedes crearlas o destruirlas individualmente. En esos juegos solo creas o destruyes flotas, no naves. En cambio, en Star Ruler 2, cada nave que compone una flota tiene sus propios puntos de vida. Su armadura, sus motores y sus armas. Y estos componentes pueden ser destruidos o inutilizados por otras naves en una batalla. Y eso en un juego de flotas no hay ninguno hasta el momento que haya podido hacerlo. Excepto, claro está, Star Ruler 2. En este juego puede haber batallas que impliquen a decenas o incluso cientos de flotas. Cada una con más de 100 naves. Imaginaos lo abrumador, fantástico e increíble que resulta ver una de estas batallas en la pantalla de tu ordenador. Si el procesador de este es capaz de aguantar tal cantidad de datos, por supuesto. Sin dudas, el juego de estrategia espacial 4X con mayor cantidad de naves de batalla en una sola partida. Star Ruler 2 Y esto ha sido todo en este top colonos, esperamos que os haya gustado. Si es así, por favor, darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo para que más amantes de la estrategia espacial 4X sepan de estos increíbles juegos. Un saludo y nos vemos en el espacio. Un saludo y nos vemos en el espacio.